Cuenta una historia que una vez a un pueblo del Caribe lo atacó una epidemia de insomnio y de repente todos los habitantes se vieron sorprendidos sin poder dormir Aquella epidemia les entregó lo que parecía ser un regalo extravagante un super hábit de 8 horas diarias En un principio los pobladores descubrieron que no sabían cómo utilizarlas y entonces empezaron a inventar historias para poder matar el tiempo Pero con el paso de los días la gente empezó a perder la memoria y para poder seguir en el mundo que pudieran entender decidieron marcar los nombres en todas las cosas Puerta, cama, chivo, gallina, caballo, pared, silla, reloj Y enseguida sobre la vaca un letrero que decía Esta es la vaca Hay que ordeñarla todas las mañanas para que produzca leche y a la leche hay que hervirla para mezclarla con el café y hacer café con leche Y a la entrada del pueblo un letrero grande decía Dios existe Pero la realidad pronto habría de escapar sin remedio cuando olvidarán los valores de la letra escrita Esta es apenas una de las muchas historias que palpitan en 100 años de soledad de Gabriel García Márquez Gran escritor de nuestra lengua Eximio representante de una ola literaria llamada Realismo Mágico Gabriel García Márquez que había nacido en un pueblecito polvoriento llamado Aracataca casi perdido en el Caribe colombiano siempre se definió con humildad como el hijo del telegrafista de su pequeño pueblo Y en buena hora aquel hijo del telegrafista decidió abandonar los estudios de derecho para dedicarse al periodismo Y ese mundo de las letras lo llevó a que un día como hoy 22 de octubre de 1982 fuera declarado ganador del premio Nobel de Literatura Y desde entonces los lectores de todo el mundo aunque no vivimos en Macondo hemos descubierto un Macondo que habita en nosotros donde inventamos historias y también olvidamos y alucinamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!